Vamos a continuar con la clase de ayer. Ya sabemos que es de suma importancia conocer a fondo las costumbres y el ambiente del pueblo americano. ¿Cuál es la razón fundamental de esto? ¿Usted, Miguelito? Tíchar, que si voy afuera. Ahora no. Siéntese. Vamos a ver quién puede dar una buena respuesta a mi pregunta. ¿Usted, Guillermina? A ver. Pues yo creo que ya que Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos de América... Tícher, que si voy afuera. Ahora no, Miguelito. Siéntese. Pues, conociéndolos mejor a ellos y ellos a nosotros, pues en el futuro podríamos llevarnos mejor. O sea, entendernos. No. ¿Quieres decir que si unimos nuestros sentimientos patrióticos a los de ellos, llegaríamos a una unión perfecta? ¿No es así? Sí, así es, maestra. Tícher, que si voy afuera. Ahora no, Miguelito. Siéntese. Muy bien, Guillermina. Siéntese. Vamos a continuar con una pregunta sobre historia. Bueno, ya es todo por hoy. Hemos terminado la clase. Pueden marcharse. ¿Qué te duele? Usted no, Miguelito. Bueno, vamos a ver por qué es tanta insistencia. Ahora puede irse. Ya, ¿pa' qué? Pues vaya y busque un trapito. Y venga y seque el charquito. ¡Nena! Ah, es usted, don Florencio. ¿Qué hace por ahí tan solita? Fui a recoger unas flores. Estaba en el río. Ah, ¿te bañaste en el río? Sí, hacía tanto calor. ¿Y te bañaste desnudita? Bueno, tengo que irme. Mamá no está bien. Tengo que irme. Cuídate que hay por ahí mucha gente mala. Hola, Paco. Ay, 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 ay. Ja, 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 ja. Je, je, je. No, 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 no. No, 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 no. A ver, pásalo por ahí. No, 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 no. Una cuchara. Gracias. Y otra. Chirve más, usted. Chirve más. ¿Dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos aquí? Bueno, yo no sé dónde nos quedamos. Yo sí sé dónde voy a comer. A comer, a comer. Muchas gracias. Toma, no coma tanto, Bartón. Pues qué quieres, si esto está más bueno que el carajo. Vamos a bailar, Guillermina. Anda, Guillermina, baila, baila, baila. Yo tengo muchas cosaditas para ti. Un reloj, una pantalla, un collar, lo compré para ti. Yo no quiero nada y por favor no me apriete tanto. Si sigue así, se lo diré a mi padre. ¿Qué? ¿Acaso te gusta a Rocho? Ni él ni usted. Y ya no me saque más a bailar. Lo complací por el padre Sebastián. ¿Qué? ¿Te despreció otra vez? Tarde o temprano, tiene que ser mía. A la buena o a la mala. Tarde o temprano, tiene que ser mía. Tarde o temprano, tiene que ser mía. Tarde o temprano, tiene que ser mía. Buenos días, autoridad. Buenos días, don Rafael. Yo quería preguntarle si usted recuerda si todos los vecinos participaron en la búsqueda de su hija la primera vez. Así es. Yo estoy muy agradecido de todos los vecinos. Pero, ¿participaron todos? Bueno, sí. Digo que yo recuerde, vinieron todos los vecinos. Con permiso, don Rafael. Yo hace 20 años que vivo en este barrio y se quedaron algunos sin ir a la búsqueda. ¿Sí? Sí, señor. ¿Usted recuerda quién se quedó? Sí, señor. Se quedó don Florencio Sánchez. Un momentito, por favor. Sí. Se quedó don... Florencio Sánchez. Florencio Sánchez. Y se quedó doña Petra. Doña Petra. Se quedó... un muchacho de grañao que se llama... Carlos Arocho. Carlos Arocho. Con permiso. ¿Qué le pasa, teniente? Señor juez... yo no sé si sea el calor... pero he cambiado de opinión. Yo creí que aquella muchacha se había fugado con el novio. pero mal rayo me parta si aquí no ha habido un crimen. Eso mismo sospecho yo. Esa es una lista de la gente que no cooperó en la primera búsqueda. Ya tenemos por dónde empezar la investigación. Ya tenemos por dónde empezar la investigación. Y ya tenemos por dónde empezar la investigación.